Buenas noches a la familia 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 Revolución, yo puedo ser Que quieran a mi color, yo voy La vida por la tarde, acabamos de su sueño No tiramos perfecto No tiramos perfecto Que quieran a mi color, yo voy La revolución, yo puedo ser Que quieran a mi color, yo voy La revolución, yo puedo ser Yo punto cero 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 Que siempre que creas no importa que nada ni nadie te diga si puedes o no puedes.